Muy buenas noches, yo soy Harry Bedoya, el cual estoy muy agradecido con Dios primeramente y con la hermandad de Maús, por los cuales me dio la oportunidad de seguir adelante. Soy una persona que estuvo 25 años sin medir, inmerso en las drogas, en la delincuencia y bueno, gracias a Dios la oportunidad me dio Dios para seguir adelante con la ayuda de estas personas que acogieron a su familia. Soy de la ciudad de Pereira y Zaralda y gracias a Dios, acá en Montería, Córdoba, la tierra que amo, la tierra del sueño, mi vida cambió totalmente. Tuve una oportunidad de salir adelante, cada día, cada día seguir adelante con esta labor, con esta gente que quiere salir adelante, cada vez más personas. Les agradezco mucho a la población noteriana por haberme acogido en su tierra, realmente es una oportunidad de estar acá y ser ahora una persona útil a la sociedad. ¿Cómo empezó tu proceso de recuperación de la droga y de salir de la calle? Ya me vi la droga ya, como estaba haciendo daño, yo ya la sentía como... Estaba mucho, entonces era un tío, nuestro señor, que estaba cobrando en mí, ya estaba tocando, entonces decidí llegar a una fundación y en dicha fundación conocí los hermanos de MAUS, donde me apoyaron totalmente. Después de cinco años de recuperación, tuve mi fundación en Cereté, dos años, y ahí subí un peldaño más a la sociedad y trabajé en el puente, hicimos en el asilo de vigilantes, y ahora aquí estamos sirviéndole a Dios. A ver, tu llamado a todos los amigos de la calle. Mi llamado a todos los amigos de la calle es que nunca es tarde y que siempre nos demos una oportunidad. Nosotros ni vamos, no nos perdamos dos minutos. Nosotros todos, qué pena que traiga menos nada. Vamos a luchar primero por nuestra vida, por nuestra salvación, y ahí sí buscamos una responsabilidad, porque mientras no podamos manejar nuestra propia vida, no podemos salir adelante. ¿Cuántas personas como usted ya están recuperadas y están laborando y en la vida social normal? Habemos 17 personas restauradas, unos trabajan en bloguería, otros trabajan en construcción. Yo fui vigilante hasta hace poco del puente de nuevo, y después de seguir con la misma empresa porque me desempeñé bien para trabajar en Medellín con ellos. Entonces, me siento agradecido y ya con ganas de buscar a mi familia. ¿Cuándo piensas hacer esa búsqueda familiar? Estoy esperando que me entreguen mis prestaciones sociales del puente, y me voy a buscar a mi familia, a visitar a mis hijos, a mi nieta, que ya tiene tres años y ya me dice, abuelo, ¿por qué no ha venido? Entonces, son cosas que lo lloran a uno totalmente. ¿Actualmente tu familia está dónde? Pereira, Risaralda. ¿Todos? Sí, señor. Bueno, felicitarlo y desearle muchos éxitos y que la droga nunca más en tu vida. Jamás, jamás. Dios mío, bendito, nunca me sueltes porque de tu mano siempre estaré agarrado hasta el fin del mundo porque solo tú eres grande y solo tú hiciste lo que nadie pudo hacer. Muchas gracias. Dios mío, bendito, nunca me sueltes porque de tu mano siempre estaré agarrado hasta el fin del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío, bendito, nunca me sueltes porque de tu mano siempre estaré agarrado hasta el fin del mundo. ¡Gracias!